Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagata y Ulusoi. Y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Hubo un importante punto de inflexión en la carrera de Hazal. Después de pensar durante mucho tiempo, finalmente tomó una decisión crítica con respecto a su carrera. Si bien se espera que el comunicado de prensa se ha esperado con entusiasmo, la decisión de Hazal parece ser suficiente para sorprender al mundo de la revista. Hazal anunció que tomó una decisión final en el punto crítico de su carrera. El tan esperado comunicado de prensa entusiasmó al mundo de la revista. Se nos contiene la respiración por los detalles y acontecimientos sorprendentes relacionados con esta importante decisión de Hazal. Siga las noticias porque puede haber una gran sacudida en el mundo de las revistas. Hazal, una de las actrices más populares de Turquía, anunció que se encuentra en un nuevo punto de inflexión en su carrera. Los fanáticos de Hazal, quienes finalmente tomaron la decisión crítica en la que ella había estado pensando durante mucho tiempo, esperan con entusiasmo el comunicado de prensa. Los detalles sobre esta decisión del actor parecen sacudir al mundo de la revista. A la espera del comunicado de prensa lleno de sorpresas, el nuevo paso en la carrera de Hazal se convirtió en motivo de curiosidad. Hazal, uno de los nombres más conocidos de Turquía, decidió dar un paso importante en su carrera. Por fin ha llegado el tan esperado anuncio, Hazal ha tomado la decisión final sobre su carrera. El comunicado de prensa está a punto de llegar. Los fanáticos esperan ansiosamente descubrir el misterio detrás de esta decisión. Si bien el mundo de las revistas se estremeció por este importante paso de Hazal, el contenido del comunicado de prensa se convirtió en un motivo de curiosidad. Continúe siguiendo la evolución, porque este punto de inflexión en la carrera de Hazal puede traer muchas sorpresas. Un importante punto de inflexión en la carrera de Hazal sacude al mundo de las revistas. El famoso nombre, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, finalmente tomó una decisión crítica sobre su carrera. Ha comenzado la cuenta atrás para la nota de prensa. Mientras sus fanáticos esperan ansiosamente que cambiará con la decisión de Hazal, hay gran entusiasmo en la agenda de la revista. A medida que lleguen los detalles, seguiremos descubriendo los secretos detrás de este importante paso en la carrera de Hazal. Seguiremos manteniéndole informado de las novedades. Hazal, uno de los actores favoritos de Turquía, rompió su silencio y anunció que había abierto una nueva página en su carrera. Mientras continúan los preparativos para un comunicado de prensa para compartir detalles sobre la decisión crítica, el mundo de las revistas habla de este desarrollo. Comenzó una larga espera para descubrir que había detrás de esta decisión, que dejó a los fanáticos con la duda. Si bien este importante paso en la carrera de Hazal entusiasmó a los medios y a sus fanáticos, el contenido del comunicado de prensa fue motivo de curiosidad. Continuaremos manteniéndolo informado siguiendo los desarrollos momento a momento. La famosa actriz Hazal anunció la decisión crítica en su carrera y el tan esperado comunicado de prensa se acerca. Esta decisión de Hazal, que rompió su silencio, generó un bombazo en el mundo de las revistas. Este acontecimiento, que se esperaba con impaciencia hasta que llegaron los detalles, emocionó a los aficionados y a los medios. Este punto de inflexión en la carrera de Hazal parece haber abierto el telón de un secreto. Continúa siguiendo nuestras noticias para conocer, el contenido de la nota de prensa y los motivos de esta importante decisión en su carrera. Hazal, uno de los nombres populares de Turquía, tomó una decisión importante en un nuevo punto de inflexión en su carrera. Continúan rápidamente los preparativos para un comunicado de prensa sobre esta decisión, que sigue siendo un misterio. Los fanáticos y el mundo de las revistas están ansiosos por conocer los detalles sobre esta decisión de Hazal. El comunicado de prensa lleno de sorpresas hace que este importante paso en su carrera sea aún más intrigante. La famosa actriz Hazal tomó una decisión sorprendente en su carrera. La cuenta atrás ha comenzado para el comunicado de prensa de Hazal después de que ella rompió su silencio. Mientras el mundo de las revistas se sacude por esta importante decisión de Hazal, sus fans esperan con curiosidad los detalles. Este punto de inflexión en su carrera entusiasmó a los medios y a sus fans y despertó una gran curiosidad sobre el futuro de Hazal. Continúa siguiendo nuestras noticias para conocer el contenido de la nota de prensa y los motivos detrás de esta decisión en su carrera. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.